El gobernador regional realizó un positivo balance de lo alcanzado a nivel región, entre esto la ejecución presupuestaria del gobierno, que sobrepasó el 80% de inversión. Nosotros teníamos una muy baja ejecución presupuestaria, estábamos bordeando el 24% y entiendo que estamos sobrepasando el 85% de inversión, o sea, hicimos prácticamente tres veces más de lo que se había hecho en la mitad del año. Por eso mismo es muy interesante el logro de poder contar con un saldo de caja inicial, porque gran parte de esos recursos que se supone que se debían devolver, por lo menos se van a quedar acá la mitad, y eso más o menos estábamos calculando que deberían ser alrededor de 7 mil millones de pesos. Esto nos va a permitir ir generando nuevos proyectos. Yo creo que el desafío ahora es que soñemos entre todos la región, que vayamos viendo qué nuevos proyectos podemos tener, y a partir de ahí tener una cartera potente de proyectos que mejoren la calidad de vida de la región. En este sentido, se refirió a desafíos puntuales para el año que se avecina, con mejoras en el ámbito educativo y de salud en distintas comunas, además de fomentar el trabajo y otras medidas que irían en directo beneficio de los vecinos y vecinas de la región. En este marco presupuestario se plantean primero las necesidades básicas, va a haber mejoras en la conservación de algunas escuelas y liceos, están los proyectos emblemáticos de salud, queremos ir potenciando, sacar a la celeridad el hospital de Taltal, el hospital de Mejillones, el dispositivo médico en San Pedro. Queremos también ir generando todo un plan de fomento al trabajo, principalmente en Tocopilla, porque queremos apoyar a las personas que están con alto nivel de sensibilidad en Tocopilla. Y nuestra perspectiva es ir dotando a la región de una diversificación económica mayor. Hay que hacer inversiones en logística, hay que hacer inversiones en corredores de buses, en zonas de descanso para los camiones, de tal manera que podamos ir generando otro polo de desarrollo. Y también inversión en patrimonio, inversión en astroturismo, que yo creo que por ahí está el destino o la vocación de la región. Mientras que, respecto a la renovación política con el nuevo presidente electo, el referente destacó distintos compromisos acordados con el nuevo mandatario. El triunfo de Gabriel Boric nos deja tranquilos, puesto que él había firmado compromisos con nosotros, con la región, de ir generando un oncológico para Calama, un plan de empleo para Tocopilla, ir generando, ojalá, instancias de formación, de educación, ir profundizando este royalty para que podamos tener mayores recursos en la región. Todos esos son compromisos que él firmó con nosotros acá. Adelantando que los primeros días de enero, los distintos gobiernos regionales se reunirán con el presidente para reforzar los compromisos realizados. Finalmente se refirió a una de las grandes metas para este 2022, la nueva estrategia regional de desarrollo para definir en conjunto el futuro de la región.